Hola, soy César, profesor de español y creador de contenido para estudiantes de español de nivel intermedio. Suscríbete a este canal si estás buscando contenido interesante, atractivo y entretenido para mejorar tu español y para continuar aprendiendo. Porque es más fácil aprender si el input, el contenido que vemos, leemos o escuchamos nos interesa. Como profe de español tenía un problema y es que yo quería recomendar a mis estudiantes que escucharan podcast en español a los estudiantes de nivel intermedio, pero no encontraba exactamente lo que yo quería. Un podcast donde pudieran escuchar español natural, adaptado a su nivel y que además hablara de temas interesantes. Por eso decidí crear el podcast de Spanish Language Coach. Un podcast para las personas que probablemente como tú quieran mejorar su vocabulario, mejorar su comprensión y revisar aspectos gramaticales. Estos son algunos de los comentarios de la comunidad de Spanish Language Coach. En cada episodio hablamos de un tema diferente. Temas que van desde el aprendizaje de idiomas, como la cultura o sociedad española, psicología o desarrollo personal. Todo adaptado para el estudiante de nivel intermedio. Si escuchas el podcast en iTunes o Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, ya sabes que la transcripción del audio está disponible en la página web y es gratuita. Y además, si escuchas el podcast ahora en YouTube, además de leer los subtítulos en español, puedes hacerlo en tu propio idioma. Ahora sí, te dejo con el primer episodio. Nuevos modos de encontrar pareja. Disfruta. En el primer episodio vamos a hablar de cómo ha cambiado la forma de conocer a nuestra pareja en el mundo moderno, el mundo actual, especialmente gracias a apps como Tinder. Al final del episodio daré mi opinión personal sobre este tema. Una aclaración. El término pareja en español tiene dos significados. Puede significar couple en inglés, es decir, un grupo de dos personas, pero también significa partner. Cuando en español decimos que vivimos con nuestra pareja o que tenemos pareja, toma el significado de partner, compañero o compañera. Bueno, hablemos de datos. Según un reciente estudio publicado por la Universidad de Stanford, donde más de 5.000 personas fueron entrevistadas, el porcentaje de parejas heterosexuales que se han conocido virtualmente, es decir, en Internet, se ha incrementado en las dos últimas décadas. Si en 1995 ese porcentaje era del 2%, en 2017 esa cifra subió al 40%. Es decir, 4 de cada 10 parejas heterosexuales en 2017 se conocieron gracias a Internet, y el porcentaje aumenta a 6 de cada 10 en el caso de las parejas homosexuales. De acuerdo con algunos sociólogos, este estudio sobre la población de Estados Unidos puede utilizarse también con la población española, con datos similares. Hablamos de un fenómeno global. Si el uso de Internet para conocer a nuestras parejas está aumentando desde hace varios años, ¿cómo solíamos conocer a nuevas personas antes de la aparición de apps como Tinder? La respuesta es el uso de intermediarios, es decir, personas que conocíamos y que nos presentaban a otras personas. Podían ser amigos, compañeros de trabajo o familiares. El papel o rol de estos intermediarios está disminuyendo más y más en los últimos años en favor de apps y websites de citas. ¿Y dónde quedamos por primera vez con alguien que hemos conocido en Internet? Al parecer son bares y restaurantes los lugares favoritos para organizar este primer encuentro real, después de haber tenido el primer encuentro virtual. Hablemos ahora de cuáles son las razones de este crecimiento en el uso de Internet como forma de conocer a nuevas personas y posibles parejas. La explicación más clara es que usamos smartphones o teléfonos inteligentes. Estamos conectados prácticamente todo el tiempo, lo que ha provocado la aparición de muchas webs y apps de citas para conocer gente. Pero hay otras razones menos evidentes. Por ejemplo, la asincronía. Esta palabra significa que las personas ya no tenemos que estar presentes al mismo tiempo para tener una conversación, como pasaba antes. Podemos esperar para contestar a los mensajes de otras personas. Pasa lo mismo con el espacio. No necesitamos estar en el mismo lugar para poder tener una conversación con alguien. Otra de las razones de las que habla el estudio es el uso de la tecnología en estas apps o aplicaciones, principalmente el uso de algoritmos. Cuando nos registramos, damos información de nuestros gustos e intereses. Esa información será usada para presentarnos a personas con similares intereses e incrementar la posibilidad de conocer a alguien interesante para nosotros. Además, una ventaja de los usuarios de estas apps es la discreción. Pueden conocer a gente sin necesidad de intermediarios. Otro motivo del éxito de este método para conocer a gente nueva es que ya no existe el estigma de ser algo desesperado. Las personas no lo usan por estar desesperados en encontrar pareja, sino como un método más que es tan válido como ir a un bar y conocer a alguien. Sin embargo, por otro lado, no todo son cosas positivas en el mundo de las citas online. Estas herramientas provocan la falsa ilusión de que tenemos posibilidades infinitas entre las que elegir, que siempre podemos encontrar algo mejor. Los usuarios necesitan tener un comportamiento realista para poder encontrar relaciones satisfactorias. Elisenda Ardebol, antropóloga de la UOC, que estudia las relaciones por Internet, considera que Internet es un medio más para llegar a establecer un contacto, pero que es el encuentro físico y la capacidad de establecer una relación duradera lo que determina la continuidad o no de una relación. Es decir, Internet nos ayuda a ponernos en contacto con alguien, pero dependerá de esas dos personas que la relación sea exitosa, no importa dónde o cómo se hayan conocido. Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. En mi experiencia personal y en la de muchas personas que conozco, conocer gente online es una manera fácil de ampliar tu círculo social. Lo que pase en el futuro dependerá de otras muchas circunstancias que no tienen nada que ver con el lugar donde nos conocemos. Espero que hayas disfrutado de este primer episodio del podcast de Spanish Language Coach. Si es así, no olvides darle al like y contarme en comentarios si en tu país también se usa Internet para encontrar pareja y tu opinión sobre este tema. Estaré encantado de leer tu opinión. Un abrazo grande y feliz semana.